Esa tierra que se abre en los cojitos los tiempos La canción de la noche regalando su color Esa tierra que se abre en los cojitos los tiempos Es un grito de lluvos y la oscuridad del monte La boca cubriendo su alma en tu ilusión Si no sembraba esperanza, una cosa en fuego La peorra de la ponte, cargaré la lengua Que la levante locura, la fe que no existe Esa tierra que se abre en los cojitos Esa tierra que se abre en los cojitos los tiempos Esa tierra que se abre en los cojitos los tiempos Esa tierra que se abre en los cojitos los tiempos Esa tierra que se abre en los cojitos los tiempos los tiempos Esa tierra que se abre en los cojitos los tiempos los tiempos los tiempos los tiempos los tiempos Esa tierra que se abre en los cojitos los tiempos los tiempos los tiempos los tiempos los tiempos los tiempos Fíjate en los cojitos los tiempos los tiempos los tiempos los tiempos los traits Gracias por ver el video